La futura ley de presupuestos que se prevé para el próximo año será el objeto de la reunión y en torno a ella los populares tienen las ideas muy claras. Unos presupuestos que incidan en el equilibrio financiero y presupuestario entre lo que son gastos e ingresos y no pueden incidir y no podemos volver a cometer los errores del pasado, del déficit, del despilfarro y desde luego de gastar más de lo que se ingresa porque eso nos ha llevado a la situación que hemos tenido. Una cita a la que Partido Popular y Partido Socialista llegan con estos planteamientos. Nuestro planteamiento es claro. Los presupuestos no son un fin en sí mismo. Los presupuestos son un instrumento para resolver los problemas que tienen los ciudadanos de la región. Vamos a esta reunión con la mano tendida en busca del consenso, en busca del trabajo, en busca de elaborar unos presupuestos que sigan incidiendo en la creación de empleo y riqueza para Castilla-La Mancha, que sigan incidiendo en el crecimiento y sobre todo garantizando los servicios sociales básicos. El Partido Socialista ha exigido que en este encuentro se facilite toda la información posible. Hoy esperamos recibir datos y documentación respecto a las previsiones del Gobierno para los presupuestos del 2014, previsiones macroeconómicas de cómo cree el Gobierno que va a ir la economía, cómo se están ejecutando los presupuestos del 2013. La actitud del Ejecutivo Autonómico es optimista. Parece que el descenso del paro del último mes ha confirmado que la región va por buen camino. Por tanto, lo más importante de la cita será tener puentes de entendimiento, todo ello en un entorno de discordancia a raíz del debate sobre la reforma del Estatuto y del Consejo Consultivo.